Punto Info, la universidad es noticia. Vamos a continuar con un ejercicio de evacuación que se va a realizar en el Campus Esperanza con la participación de las facultades de ciencias agrarias y ciencias veterinarias. Vamos a realizar un ejercicio de evacuación del personal. Vamos a también contar con la participación de las fuerzas vivas de la Ciudad de Esperanza. Esto es municipalidad, servicios de emergencia y fundamentalmente también el cuerpo de bomberos voluntarios de la Ciudad de Esperanza. Hay grupos específicos de cada unidad académica, de cada edificio que tienen roles definidos en el plan de autoprotección. Y después está la participación del público en general, que generalmente tratamos de definir un escenario donde ante una situación de emergencia hay un grupo que actúa y otro grupo que normalmente accede o lleva adelante la evacuación de todo el personal que está en el edificio. En este caso lo vamos a hacer en el Campus de Esperanza. Van a participar alumnos, estudiantes, docentes, personal no docente. Se va a realizar el día 30 de este mes en horario de la mañana. No vamos a decir cuál es el horario específico. Esperamos contar con la participación de toda la comunidad universitaria del Campus Esperanza. Más info en www.unl.edu.ar